a ver marty sale en pole por delante de mí yo solo lo digo que decir es no debería ser un problema ya que martín siempre se la va a pegar venga va a por marty y está para marty javi fabio vale ahora voy para que no me penalice le daré un toque lateral y lo sacaré qué cojones llevo el el contratracción puesto tío el contratracción al 3 porque se ha bugueado así esto porque ha puesto el contratracción al 3 es el bus del tcs qué coño que me mato me miro el radar un segundo y no me pega una hostia de milagro el otro y 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 okey si si se mantiene se mantiene y y y y y y y y y No, no, no. ¿Yo estoy arriesgando tú? Esa es la parte más complicada que se me hace, la de la chican, por el lag, tío. Esa parte se me complica mucho, tío. No centro. ¡Hostia! Os lo dije. Yo, es que os lo dije, tío. No me queréis escuchar. No me queréis escuchar. Os lo dije. Espero que me salgo yo ahora. ¿Se le ha caído un euro a Marti? ¡No me queréis irme! ¡No me queréis irme! ¡No me queréis irme! ¡No me queréis irme! ¡Controlado! ¡Controlado! ¿Por qué era risar, tío? Iba con ventaja de sobre, porque era risar que así me lo pegó, tío. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo hemos librado, lo hemos librado. De milagro, pero lo hemos librado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo, si vamos, vamos a ver una ventaja ya de cojones, tío. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 He tenido que frenar mucho el coche, no me he querido arriesgar a hacer un exterior ni nada raro ahí Y esta es la zona ya donde ya adelantaría ni de coña ¡Uf! ¡Casi! ¡Ah! ¡No va a ser posible! ¡No va a ser posible! ¡No va a ser posible! ¡Casi! ¡Pero no! ¡Dios! ¡Casi me mato, tío! ¡No! ¡Perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ha dejado pasar! ¡No! 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 El lío que hace el sol en el coche de adelante, ¿cómo te distrae tú? Se matan los dos. No sé si habéis visto el radar, no sé si habéis visto el radar, mamma mía. Lo he visto, lo he visto y me he quedado abierto. He visto que volvía a pista con el coche, no lo podía controlar, ¿eh? No sé quién era, pero no lo podía, básicamente no podía controlar el coche ahí porque ya le estaba patinando por la hierba, tío. Y he dicho, me voy a quedar abierto por si hay las moscas, justo, tío. Me he quedado abierto y no me he llevado al golpe. Lo he hecho perfecto. ¡Hola, Anatoly! No, ha sido Torvik. No, Anatoly es el que se salió antes. Este fue Torvik. Vale. Anatoly lo tengo detrás. ¿Qué tal, Luis? Nah, Javi vuela, ¿eh? Con Javi no hay nada que hacer, tío. Javi ha hecho un tiempo muy rápido ya en quali. Javi va volando, tío. Imposible acercarme ahí. Tranquilo. Tranquilo, fiera. Un poco lento ahí. Voy con miedo en esa curva, ¿eh? Voy con un pelín de miedo. Vale, vale, Agustín. Cuidadito. Casi me mató ahí, ¿eh? Hemos hecho buena vuelta, ¿eh? Uno, treinta y seis, dos. Ha sido buena vuelta. Uy, Javi que se ha ido a la hierba. Javi se ha ido a la hierba. Cuidado. Javi se ha ido a la hierba. Visemployé a la hierba. He eso. Va. Soy tu. No estamos acercando a Javi Vale, vale, vale Uff, que mal he entrado aquí tío Uff, que mal he entrado aquí Uff, que mal he entrado aquí Uff, que mal he entrado aquí Uff Uff Uff, difícil, difícil aquí ya Uff, muy difícil ya en esta zona final Uff, que mal he quitado la vuelta rápida